Música Seguimos señores con más Más y más del contenido de este espacio En política, bueno Señores Y hoy salió a renunciar Que el primer ministro de Haití, Claudette Claudette Joseph Va a renunciar Parece que a Claudette Joseph lo acorralaron Y le dijeron, mira Para que tú salgas en coche, mejor renuncia ¿Por qué? Porque ha salido a relucir Que Claudette Joseph estaba en la trama contra el presidente Juvenal Moisés Pero, ¿qué pasó? El hombre Con su sangre fría Y todo, dice que no, que él no estaba ahí Y hoy sale Que él ha estado Reuniéndose Con el primer ministro Que dos días Antes de su muerte Designó El presidente Juvenal Moisés Y ese primer ministro Lo único que no había hecho Era juramentarse Pero ya estaba designado Y por tanto Es el primer ministro Que le corresponde Porque Claudette Joseph Había Renunciado como primer ministro O sea que ya no era primer ministro Y él agarró el cargo Cuando Mataron el presidente Y fue que Pero Él parece que era Canciller Es el canciller Y va a seguir siendo canciller Eso es lo que se ha dicho Que el acuerdo que él llegó Con el que va a ser ministro Primer ministro A partir de este martes Es que él vuelve a ser El canciller De Haití Y El primer ministro Va a ser El que Juvenal Moisés Había Designado Pero ¿Qué es lo que persiguen Estados Unidos Y otras naciones? Es Buscar un bajadero De Con un gobierno Que pueda Organizar Unas elecciones Rápido En Haití Y que las elecciones Se den Y que esas elecciones Puedan Tener O pueda surgir De esas elecciones Un gobierno Que pueda Enderezar El país Ahora Salió también Hoy La información De que La diamante Ya se sabe Por donde que anda Y que la diamante Sería Una mujer Ligada A la justicia De Haití Sí Eso Salió a relucir En el día de hoy También Y hay que esperar A ver si la diamante Aparece Porque la diamante Era O es La figura Que se está Hablando Que era La que tenía El interés De ocupar La presidencia De la república Esa Es La información Que hay Hoy De Esta señora Que La policía Está tratando De identificar Y de darse cuenta Quien es En realidad Quien es En realidad Esta señora Entonces Cuando renuncie Claudio José Creo que es mañana Que va a presentar La consejera Va El doctor Ariel Henry Un prestigioso Neocirujano Considerado De perfil Moderado Y conciliador Asumirá Desde el Marte La jefatura Del gobierno De Haití En medio De la grave Crisis Abierta Por el asesinato Del presidente Jovenal Moïse Henry De 71 años Tiene Experiencia Previa En labores De gobierno Puesto que fue Ministro Entre 2015 Y 2016 Bajo La presidencia De Michael Martelly Anteriormente Integró El consejo De sabios Un ente Que jugó Un papel Importante En el periodo De transición Posterior Al derrocamiento Del presidente Jean Beltrán Aristide En el 2004 En ese organismo Un organismo Colegiado Creado Con el apoyo De Estados Unidos Tuvo la misión De nombrar Un primer ministro Para dirigir El país Una labor Que ahora Le corresponde Asumir A él Después De que El actual jefe Del gobierno Claudio Josep Anunció Su decisión De ceder El poder El hecho De que Integrar El consejo De sabios Lo convierte En una figura Que no es Del agrado De las fuerzas De izquierda En especial De Fanny Lavalaz El partido De Aristide Fue Elegido Para un gobierno De consenso El presidente Moïse Nombró A Henry Primer ministro El pasado 5 de julio En el último Decreto Que firmó Antes de ser Asesinado Y le encargó La labor De diseñar Un gabinete De consenso La intención De Moïse Era que Henry Integrara A diferentes Fuerzas De diferentes Colores Políticos En su gabinete Con el fin De calmar Las crecientes Tensiones Políticas Y así Propiciar La celebración De las elecciones Esa Ese era El interés Que tenía Juvenal Moïse Al designar A este Eh Pretigioso Médico Como Primer ministro De Haití El último Decreto Que Firmó Juvenal Moïse Fue El de Este primer Ministro Y me parece Para que Este señor Sea primer Ministro Está metiendo Su mano Estados Unidos Si Porque El pasado Fin de semana Decía que La ONU La OEA Y otros Organismos Internacionales Le retiraron El apoyo A Claudio Yosef Pero Ellos no Explican El por qué Realmente Pero sabemos Que es por el ruido Del tema De que él está Implicado Ante el asesinato Del presidente Juvenal Moïse Pero Es el deseo También De que Henry Eh Mostrara Y se pudieran Realizar Las elecciones Porque En medio De la decisión Que tiene Haití En 120 Días Eh Alrededor De 120 Días Quizás Más Debe de realizarse Elecciones Porque se había Llamado Elecciones Para el 26 De septiembre Entonces Estados Unidos La ONU La OEA Le habían Retirado El apoyo A Claudio Yosef Inmediatamente Eh Noticias Caracol Saca la información Y la respuesta Que él da Parece que Estados Unidos No le gustó Mucho Y lo que hacen Es que se sientan A conversar Eh Tanto con él Como con Henry Y se llega a un consenso Para que él renunciara La información que yo recibí hoy Es que él iba a renunciar mañana Inmediatamente renunciara Henry va a asumir La presidencia De este país Pero Eh Esperemos Que el apoyo internacional Continúe Para que si Haití pueda Eh Realizar unas elecciones Porque de no realizar Unas elecciones Habría que poner Un gobierno Interino Hasta que se pueda Llamar a las elecciones Y Haití no está En condiciones De que pase esto Y Ah no República Dominicana Sobre todo Es que le conviene Que esta situación Se regularice Porque Al que está más cerca Somos nosotros Y aunque ellos digan Que nosotros nunca Los hemos apoyado Y un número de cosas República Dominicana Está Planificando El diálogo Para regularizar La situación Política Y social De Haití Bueno Vamos a esperar A ver que pasa Ya Seguimos en un momentito Hablando más De lo que pasa en Haití Ya regresamos